En Oaxaca, al igual que en el resto del país, inició el ciclo escolar 2014-2015. Desde temprana hora, unas 13.000 escuelas en toda la entidad abrieron sus puertas para recibir a más de 1.300.000 alumnos de nivel básico. A pesar de que las clases se normalizaron casi en su totalidad en los 570 municipios del estado, la sección 22 continuó un plantón representativo en el Zócalo de la ciudad. Bueno, es un acuerdo de la Asamblea Estatal, el 20% de los compañeros, en este caso de la región de La Cañada y de Tuxtepec, están movilizados aquí en la ciudad de Oaxaca y esta movilización va a continuar, hay una rotatividad de regiones. El gobernador del estado exhortó a los integrantes de la CENTE a proteger el futuro de los niños oaxaqueños. En este primer día de clases hago un llamado al magisterio para deponer los derechos de la niñez frente a los intereses gremiales. Sin claudicar en la defensa de sus derechos laborales, los invito a canalizar sus demandas por el caos institucional y la vía de la legalidad a fin de no vulnerar los derechos de la sociedad y la niñez huarrapeña. Más tarde un grupo de ciudadanos afines al magisterio entregaron ante el Congreso de Oaxaca su propia iniciativa de ley estatal de educación. Consideraron que las modificaciones que realizó el cuerpo jurídico del gobierno del estado al texto original enviado por la CENTE van encaminadas a una completa armonización con la reforma educativa. Y estamos ya en estado de alerta toda la sección 22 y yo creo que si no se respetan las propuestas ciudadanas pues se tiene que hacer algo, tiene que haber alguna respuesta. Con esta ya son seis iniciativas que el Congreso tendrá que analizar y discutir en los próximos días. Para Diario Marca, Rubén Cruz.